Buenas noches, bienvenidos de nuevo. A ver, hay cosas que se han tenido que reinventar en esta época de confinamiento para seguir llegando a la gente, a su público, ¿no? Una de ellas es el circo. Por extraño que suponga eso, ¿no? Porque te imaginas el circo como algo presencial, emocional, pero, en fin, hay que buscarse la vida. Vamos a ver una de las imágenes de los espectáculos que está ofreciendo estos días por streaming el circo Ralui. A puntito, a puntito, a puntito, estamos de empezar este directo. ¡Una, dos y tres! ¡Yo me quedo en casa! Ahí están. Cuanto más jodida es la situación, más fuerte es la risa. Esta es una frase muy certera que pronunció uno de mis payasos preferidos, que es Turtil Pultrona. Para mí, los payasos del circo clásico son como los sumos sacerdotes de esta religión que es la comedia. Entonces, cuando hablan, tenemos que callar. Vamos a plantearnos ahora conectar con dos puntos, dos puntos de circo en este momento. Uno es Turtil Pultrona en su Cirque Creek y luego también vamos a conectar con Rosa y con William en el Cirque Ralui. Vamos por partes, o todo a la vez, yo qué sé. A ver, por ejemplo, Turtil Pultrona. Buenas noches. Ah, ahí está Cirque Ralui. Hola Rosa, hola William. Hola, ¿cómo estáis? Hola, hola, ¿cómo estás, Jaume? Mira, Jaume, ¿qué te parece? Bueno, no sé quién da más envidia, si Jaume en ese paraje donde está ahora cerca del Munchen o la caravana de Cirque Ralui. Los dos nos moláis mucho, ¿eh? En fin, ¿cómo lo lleváis en general? Jaume, ¿cómo estás? Yo si no entro en detalles estoy bastante bien comparado con la mayoría de la gente, pues estoy en un sitio extraordinario donde la naturaleza sigue su curso a pesar de nosotros. Sí, ¿eh? Y vosotros en el Cirque Ralui, en las caravanas encerrados, ¿no? Me imagino. Bueno, la mayor parte del día en las caravanas encerrados. Afortunadamente, las consecuencias del confinamiento nos pilló con la carpa montada. Hemos tenido la posibilidad de dejarla montada y, bueno, aprovechamos también para ensayar y para hacer más cosas. Ya, y estos días nos da por reflexionar a todos mucho, mucho, mucho. Yo creo que nos va a explotar la cabeza de tanto reflexionar. Jaume, en otro día, en una entrevista en El País, iba lanzando esos pensamientos que yo me apunto en una libretica. Yo, como digo, todo lo que dice Jaume de Turtel-Pultrona me lo apunto. Pero ahí está, ¿no? La potencia de la risa, la poética de la risa, ahora en stand-by, aparentemente, ¿no, Jaume? Bueno, aparentemente porque ahora nos ha quitado la sonrisa que tenemos ya en el rostro, esto con la mascarilla. Por esto proponemos a la gente que se pinte una sonrisa. Sí. Yo tengo aquí mi mascarilla, que la llevo cuando salgo a comprar, ¿no? Tienes una mascarilla con una sonrisa que parece un poco fantasmagórica, pero los niños tienen mucho miedo a las máscaras y las mascarillas les dan miedo entonces pintarse una sonrisa y hacerles pintar a ellos una sonrisa en su máscara me parece buena idea. Buena idea. Oye, Jaume, ¿cuántas veces te has acordado estos días de tus primeros años con Payasos Sin Fronteras, no? Esa iniciativa para... Me acuerdo de Payasos Sin Fronteras, he estado dos veces con el Ébola en Esquilanca, en Esquilanca, no, en Sierra Leona y en Liberia. Estuve en Esquilanca también en el tsunami y entonces ahora estamos trabajando a ver si podemos hacer espectáculos en los sitios más afectados para empezar las escuelas de primaria. O sea que aprovecho para hacer un llamado, payasos, payasas, magos, malabaristas, vamos a las escuelas para hacer su primer día de escuelas para que vean que el mundo sigue. Ya, ya, ya. Jaume es una de esas personas que ha estado en zonas muy jodidas y que tampoco tenemos que olvidar ahora desde este primer mundo que parece que se nos acaba el mundo. En otros puntos lo han pasado mucho peor que nosotros. ¿Qué va a hacer Sierra, Luis, Rosa, William? ¿Qué vais a hacer estos días? Bueno, hacer, la verdad es que tampoco tenemos muchas opciones, pero la verdad que reflexionar, reflexionamos mucho, por eso también surgió la idea de, bueno, de hacer un espectáculo, bueno, en las redes sociales en directo. Y la verdad es que la tuvo mi marido y, bueno, salió un poco como una broma, un poquito, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que tenemos que seguir en redes sociales y se nos ocurrió ofrecerle esto, ofrecerle, bueno, de pasar un buen rato junto con nosotros. La cosa se nos escapó un poco de las manos porque al final lleguemos a 350.000 visualizaciones y estábamos más nerviosos que nuestros directos de verdad con el público. Con los públicos en las gradas. Y pues bien, la gente agradece mucho, hemos lanzado el hashtag El Circo Llega a Casa y la gente comparte fotos haciendo circadas y haciendo cosas y los niños se lo pasan fenomenal, los adultos también. Y pues nada, nos llena los corazones en estos momentos tan complicados. No tenéis la risa y el feedback directo, que es nuestra gasolina, pero oye, habrá que imaginarla, imaginarla. Sí, pero nos llegan, nos llegan. Por redes sociales nos llegan las reacciones del público. Sí, muchas imágenes de niños que la verdad nos han emocionado mucho. Ha sido mucho más cercano de lo que nos esperábamos. Sí, la verdad es que sí. Oye, de momento, Jaume, Rosa, William y a todos los amigos del circo, porque hay otros circos varados ahora, como ballenas, nos consta, creo que hay otro en Euskadi, Circo Italiano está en Euskadi estos días. Bueno, de momento habéis conseguido una cosa, que es que aquí en mi casa se monte un número de circo en estos momentos. Silvia Abril, reconocida payasa, y mi hija, que ya va para payasa, lo que ve en casa, claro, dice que están a punto para entrar por aquí. No te lo pierdas, ¿eh? Vea, ahí está. El Corona Circus. Vamos a otro, mira, mira. ¿Qué te parece? Animal es peligroso. Animal es peligroso. El grupo de naro, perro, aquí está. ¡Otilado, circus! ¡Ahí está! ¡Ay, que me llevo el perro, alejo! ¡Ay, que me llevo el perro, alejo! Espera, espera que no ha acabado, espera que no ha acabado. ¡Qué pasa, coronario! ¡Madre mía! ¡Camario! ¡Uh! Vamos a caminar ahora. ¿Sí? Por la cuerda floja, vámonos. Por la cuerda floja, dice. ¡Vamos! ¡Vamos, semana! ¡Vamos! ¡Confinados! ¡Circus! ¡Vamos! ¡Caminamos la cuerda! ¡Ahí están! Las hermanas del Corona Circus, amigos. ¡El número de las sillas para tuirpe y el rey, Patric! ¡Hasta la cuerda! ¡Hola! ¡Confinados, circus! ¡El saludo, el saludo! ¡El saludo! ¡Oh, gracias, hermanas! ¡Confinados, circus! ¡Oh, corre! ¡Venga, niña! ¡Que me vais a romper el chiquito! ¡Apaga la música! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Madre mía, madre mía! Bueno, ¿qué te parece? Muy bien, muy bien. Os están aplaudiendo los profesionales del circo, ¿eh? ¿Vamos, pequeña? ¿Eh? ¿Qué te parece? O sea, eso es lo que habéis conseguido en mi casa. ¡Os maldigo! ¡Payasos! Un detallito en el que no te has quedado. ¿Qué me he quedado con un detalle? Ah, sí, lleva zapatillas de baile. Jaume, Rosa, perdón, perdón por esto, pero bueno, como mínimo un ratico hemos pasado. Que tengáis mucha fuerza, mucho ánimo y todo lo que sigas pensando, Jaume, tú no lo vas diciendo, ¿eh? Ahí vamos, ahí vamos. Seguimos discurriendo todavía. Gracias. Un beso para todos. Muchas gracias. Gracias por vuestro curro. Adiós. ¡Ay! Madre mía, la que me han dejado aquí liada. ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es? Bueno, vámonos a ver qué está haciendo Pere Aznar en su casa, nuestro enviado especial a su propia casa. Y luego hablamos con Tote King. ¡Buenos días! ¡Un nuevo día! ¡Un nuevo reportaje para Leitmotiv en casa! ¡Pero aquí haces Liguité! ¡Pere sin la fauna! Y todo el mundo dice Pere y sin the house. Y una vez más Pere y sin the house. Grabando. En el reportaje de hoy vamos a hablar de uno de mis temas preferidos. No hacer absolutamente nada. De eso nada. Vamos a hacer limpieza a fondo. Vale, pero sin obsesionarse, ¿eh? ¡Yeah! En el año 2020, un grupo de confinados fugados de sus trabajos decidieron dejar la casa tan limpia que su salón pareciera un puto quirófano. Ahora, como confinados de fortuna, limpian su casa como si fuera a venir visitas que, mira, por lo que sea, no van a venir. Si usted quiere, puede contratarlos. Ellos son el equipo Aznar. ¡Joder, qué cutre! Hola, disculpa, ¿tú eres? Tu hija. Oye, ¿y te gusta limpiar el rodapiés con un cepillo de dientes? Relativamente. Relativamente. ¿Sabíais que el 85% de las familias españolas durante este confinamiento dedican 3 horas al día a la limpieza a fondo? ¿Lo sabíais? Pues claro que no, porque es una puta bola que me estoy inventando ahora mismo. Estamos confinados, ¿qué coño? Señora, tenemos un problema, señora, se ha terminado la lejía. Pues coge otro bote de lejía y limpia este bote de lejía con lejía. Pero, ¿cómo voy a limpiar un bote de vacío de lejía con lejía por dentro? No tiene sentido, señora. Vale, ahora tiene sentido, señora. Pero, ¿qué hay que aguantar? Venga. Bueno, 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 se van las del circo. Adiós, adiós, chicas. Hoy vamos a hablar con un rapero que durante estos días ha logrado un número uno, pero no ha sido por uno de sus temas musicales, sino por este libro que antes he enseñado, Bunker, que me he leído y que me ha encantado. Ya me lo leí antes del confinamiento, justo antes de entrar en cuarentena todos. Bueno, es Tote King y me parecía muy interesante poder saludarle, hablar con él y tomar un café virtual y que sea unos minutos. Buenas noches, Tote, ¿cómo estás? Andreu, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, pues encantado de saludarte y de felicitarte, tío. Me ha gustado mucho, te lo digo de verdad. Qué guay, muchas gracias, tío. Sí. La verdad es que también me lo ponían muy a huevo. Lo publica Blackie Books, que no da puntada sin hilo. Venías avalado por el que tú llamas casi tu padre literario, Enrique Vilamatas. Te han puesto como una alfombra, ¿no? Sí, la verdad es que eso ha sido increíble. El detalle de Enrique ha sido una pasada. Y el curro de Blackie, pues genial. Me han ayudado mucho con los textos, han ordenado muy guay. El trabajo ha sido una maravilla con ello. Sí, ¿eh? Muchos estamos descubriendo lo que no sabíamos, que es tu pasión por la literatura, lo que de alguna manera mamaste en casa. Bueno, todo ese background que yo no sé por qué no se le supone a una estrella del rap. Eso también es un poco injusto, ¿no? Pero los clichés, ¿no? Sí, y porque también es como que nunca se le ha prestado atención a lo que uno hace en la intimidad. La gente no lo sabe. Y también hay que entender que en el rap, cuando uno está haciendo todos esos ejercicios de ego y de vacile que tenemos en las letras, yo la gran mayoría de la gente que conozco después no tiene nada que ver en su intimidad con ese personaje que crean cuando rapean, ¿sabes? Ya, ya. Me ha pasado con mucha gente. En mi caso es la literatura, pero después te encuentras otras personas que cuando las ves fuera de un escenario dices tú, hostia, qué diferencia más grande, ¿no? Oye, me ha sorprendido porque no es un libro autocomplaciente, no son unas memorias que quieran maquear, que quieran quedar bien, vender, sino que es una introspección a veces cruda, a veces dura, te juzgas chungo a ti mismo, eres muy sincero también, ¿no? Claro, la idea era hacer un libro que fuera de verdad, intentar ser honesto con lo que contaba y hubo momentos en los que me dio esa punzadilla de decir, hostia, estoy contando realmente lo que pasa en mi cabeza, lo que pasa en mi casa y en mi intimidad en cierto modo, pero eran los capítulos que más me gustaban luego, los que eran de verdad. Cuando importaba algo, cuando forzaba la máquina para escribir sobre una cosa, sobre otra, se notaba mucho la diferencia entre un capítulo y otro, ¿sabes? Ya, 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 todo lo edulcorado no tenía mucho sentido, ¿no? No, ni va conmigo tampoco ese rollo. Ya, 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 ya. Bueno, de todas formas, tú por ejemplo ahora dices, joder, he hecho de menos pasear, en los libros te echas unas panzadas de andar, en el libro acojonante, me encanta ese relato de las calles recurrentes y tal. Y es verdad que los escritores andan mucho, ¿no? Así que ahora lo tienes mal en este sentido, ¿eh? Sí. Hombre, yo tengo como mis paseos muy establecidos, ¿no? Que son estos paseos, por ejemplo, que hablo en el libro del camino que hago al centro a Comprate o ese circuito que llevo haciendo 30 años y después tengo otro circuito guay que es cuando voy al gimnasio, ahora me han puteado eso, entonces claro, ahora estoy en la casa, entonces no puedo ni entrenar, ni darme esos paseos, ni nada. Estoy aprovechando para escribir y para grabar canciones. Ya, te vas a hartar de escribir, ¿no? O te has marcado también una rutina, ¿no? Bueno, mira, te voy a ser sincero, intenté dos días hacer pesita aquí en casa, pero es que no es igual, tío, es que no es para nada igual, aburre mucho. Al momento ya me pasé al helado de dulce de leche del Mercadona y se acabó todo. Claro. Oye, no me resisto a preguntarte a ti, porque lo hago muchos estos días, tu opinión sobre el proceso que vamos a vivir todos. Estamos en el ojo del huracán, pero un día el huracán pasará, ¿no? ¿Y crees que habremos aprendido algo? Pues mira, si te soy sincero, intentando que no suene para nada cliché, mi novia y yo llevamos varios días comentando la suerte que tenemos y al mismo tiempo acordándonos de las personas que, por ejemplo, tienen casas mucho más pequeñas, están en condiciones peores, que tienen muchas personas juntas en un sitio y hay que empatizar, hay que darse cuenta de que muchas cosas somos privilegiados. Y a mí, por ejemplo, eso me está haciendo currar más, darme cuenta de que tengo que currar y prepararme para lo que haya cuando salga policía. Y sobre todo solidarizarte y darte cuenta de eso, ¿no? Es decir, en el día a día me quejo por gilipolleces y hay gente que ahora realmente está pasándolo mal. O esa gente que está en el hospital muriendo sola, que sus familiares no pueden ni acercarse, es una locura, ¿no? Es una locura, tienes toda la razón y yo creo que somos muchos los que estamos ahí, ¿no? Que te da por currar, te da por, bueno, a menos mi parcela, voy a hacerla bien. No me voy a quedar lamentándome, criticando, no me voy a quedar como un parásito del drama, ¿no? Que de alguna manera hay gente que se ha quedado ahí, ¿no? Sí, sí, tal cual, tal cual. Bueno, oye, se te han quedado más ganas de escribir, tengo entendido, estás por ahí... Esto es un primer paso, ¿no? Pues mira, te voy a decir una cosa, he empezado ya una novela. ¿Ves? Que se te da bien, se te da bien, se te da bien. Sí, y además, sí, además no dejes ese realismo, yo soy muy fan, esto es personal, muy fan del realismo este sucio americano, supongo que tú también, los Carver, ya sé que el socorrido Bukowski y tal, pero hay algo de verdad y hay un chorreo que va directo al alma, que me parece que tú vas por ese caminito también, ¿no? Sí, me gusta mucho ese estilo, Carver es uno de mis favoritos y... Bueno, yo voy a intentar dejarme llevar, desde luego, con el libro no me di cuenta de lo que estaba haciendo hasta que lo tenía por la mitad y dije, hostia, después de todo, son muchísimos años leyendo y disfrutando de obras literarias grandes, algo se me ha quedado, tengo cierta mano, tengo cierto estilillo. Entonces, este va a ser un paso a la ficción, supongo que será una lucha, pero me lo estoy pasando cojonudo, ahora mismo llevo dos capítulos, a ver cuándo, cuando lleve la mitad, a ver qué pasa. Entero, de Movistar Plus. Disfruta los contenidos completos descargándote la app de Movistar Plus, seas del operador que seas, sin costes, el primer mes y sin permanencia.